Por el peso de la cruz, no puede ya, no puede ya, no puede ya. Señor Pequé, ten misericordia de mí, pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz en mí sea el mundo, y a mi pecador, amén. ¡Vamos, que se hace tarde! Creo que este ya no puede. Yo no voy a llegar hasta allá. Oye, ¿tú? ¿Yo, señor? Sí, tú, ven. ¿Sí? Ayúdale a este hombre con esa cruz. Pero yo solo vengo de paso, además, vengo muy cansado de trabajar en el campo. ¿Tú crees que vas a estar más cansado que este hombre? No, señor. Yo voy a ayudarle. A las personas que no son prensa, por favor, atreves, que no son prensa, la presa de la de promes. ¡Vamos, avance! ¡Lo tenemos todo el día!